Bueno, de verdad que esta es la última, prometo no aburrirles más con mis intervenciones y bueno, agradecerles la atención sobre todo a estas horas de la tarde y después de una jornada tan intensa como la de hoy. En estos minutos de que dispongo, pues voy a establecer unas líneas generales, unos apuntes sobre la conciliación en el proceso civil español y un apuntillo sobre la transacción, comentando a veces pues diferencias o similitudes con su recién, bueno, aún todavía creo que no aprobada, es sancionada mañana, Código Procesal Civil. Y para ello es necesario partir primero de qué es la conciliación. Pues la conciliación es un método autocompositivo de resolución de conflictos en el que las partes se dirigen en España a una autoridad designada por el Estado con conocimientos jurídicos para intentar ante ella llegar a una solución pacífica de su conflicto. ¿Qué tipos de conciliación tenemos? Se establece, al igual que en su Código Procesal Civil, dos grandes bloques, una conciliación extrajudicial y una conciliación intrajudicial. Sobre la extrajudicial, la verdad es que no me detendré, esta tiene lugar extramuros de los juzgados civiles y mercantiles y la llevan a cabo los notarios y los registradores. ¿En qué centraré estos minutos? Por el contrario, en la conciliación intrajudicial, que, como pueden imaginar, y a diferencia del anterior, sí que tiene lugar dentro de los juzgados. No obstante, dentro de esta hay que establecer una subdivisión. Por un lado tenemos la conciliación preprocesal, que, como su nombre indica, es anterior a la interposición de la demanda, y, por otro lado, la conciliación intraprocesal, cuando el proceso ya se ha iniciado. Y ya que estamos a continuación de esto del storytelling, de las preguntas, como si de periodista se tratase, pues vamos a ver cuándo se lleva a cabo, dónde se regula, por quién, cómo, etc. La conciliación preprocesal, que es la que exige analizar primero por orden lógico, se regula en los artículos 139 a 148 de una ley muy reciente, tanto que es del pasado verano, la ley 15 barra 2015 de jurisdicción voluntaria. Al decirles que es del pasado verano, pueden preguntarse, bueno, ¿qué sucedía antes? ¿No había ningún tipo de regulación? Sí, sí que la había. Se contenía en los artículos 460 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil de 1881. Era la ley anterior a nuestra vigente LEC. Sin embargo, cuando entró en vigor la ley de enjuiciamiento civil del 2000, algunos artículos de la anterior mantuvieron su vigencia. ¿Por qué? Porque se quería esperar a la aprobación de una ley de jurisdicción voluntaria para adiar, para actualizar esta regulación. Como se pueden imaginar, por las fechas que le he dicho, nuestro legislador se lo tomó con calma. Tardó 15 años. En todo caso, la regulación es bastante similar, coinciden en lo fundamental. Y entrando ya en el fondo del asunto, ¿qué se persigue con la conciliación preprocesal? Nos lo dice el artículo 139. Alcanzar un acuerdo y evitar un pleito. Por lo tanto, finalidad preventiva. Queremos evitar acudir a un proceso judicial. Es tan clara esta finalidad que la ley dice que si se emplea la conciliación con otro propósito espurio, en abuso de derecho, fraude de ley, sustantiva o procesal, se inadmitirá de plano la petición. ¿Y cuándo es posible? ¿Cuándo podemos acudir a la conciliación? En todo tipo de procesos, de cuestiones, de problemáticas civiles. Como regla general, sí. Pero se establecen cuatro excepciones. La primera de ellas, aquellas cuestiones en las que estén interesados, menores o incapaces. ¿Por qué? Por las dificultades que conlleva la transacción. Porque va a requerir autorización judicial. Segundo de los ejemplos, aquellas cuestiones en las que estén implicadas las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales. Por las dificultades que en España supone para ellas transigir. Hay un procedimiento administrativo muy engorroso. Con lo cual, las descartamos. Tercera, aquellos supuestos en los que se ventile la responsabilidad civil de jueces y magistrados. ¿Por qué se establecía esta excepción? Pues porque se decía que afectaba, atentaba contra la dignidad judicial llegar a acuerdos de este tipo, máxime, si no había quedado acreditado, fijado en sentencia, que efectivamente habían sido responsables. Pero aquí tenemos una situación muy curiosa, que es resultado de esta importación acrítica que a veces hace nuestro legislador de una legislación, de la que teníamos en 1881, a la actual. ¿Por qué les digo esto? Porque esta excepción, que ya estaba prevista, tiene prácticamente nula, aunque comentaba con el profesor López Zobujosa, que hay discrepancias en la doctrina, operatividad. La ley de jurisdicción voluntaria es de 2 de julio. Pero, unos días después, el 21 de julio, fue aprobada una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esta reforma, aunque, como les digo, es una cuestión discutible y supongo que saldrá a la palestra próximamente, elimina la responsabilidad civil directa de jueces y magistrados. Por lo tanto, tenemos una excepción que no va a operar, porque solo cabe la responsabilidad de tipo administrativo. Por último, en una previsión que sí que tiene sentido, las materias que no sean susceptibles de compromiso y de transacción, las materias indisponibles. Por ejemplo, el Estado civil de las personas. Ahora que sabemos cuál es el objetivo, en qué supuestos cabe, nos podemos preguntar, ¿y quién la lleva a cabo? Pues se alude a tres tipos de sujetos. A los jueces de paz, a los secretarios judiciales de los juzgados de primera instancia y a los secretarios judiciales de los juzgados de lo mercantil. Y aquí abro un pequeño paréntesis con dos aclaraciones que creo que resultarán ilustrativas. La primera de ellas. Si ustedes consultan, si tienen interés en ver la ley de la jurisdicción voluntaria, verán que se habla todo el tiempo de secretarios judiciales. Sin embargo, el pasado mes de octubre, se cambió la denominación por letrados de la Administración de Justicia. Son el mismo cuerpo, lo que pasa que se ha cambiado en la ley de enjuiciamiento civil, pero no en la legislación correlativa. Por eso están conviviendo en la actualidad las dos denominaciones, aunque la oficial, a fecha de hoy, es letrados de la Administración de Justicia. Segundo paréntesis. Hacemos alusión a tres tipos de órganos jurisdiccionales. Juzgados de paz, juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil, como se pueden imaginar y su propio nombre indica, se ocupan de las cuestiones de comercio, las previstas en el 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los juzgados de primera instancia son los juzgados civiles por antonomasia en España. ¿Y qué es esto de los juzgados de paz? Los juzgados de paz son juzgados de lo civil que existen en pequeñas poblaciones. La verdad es que su ámbito objetivo de competencia en plenarios civiles es tan pequeño que solo se pueden ocupar de cuestiones por razón de la cuantía y hasta 90 euros. Calculen aproximadamente unos 100 dólares, con lo cual se pueden imaginar el escaso margen de actuación que tienen. Sin embargo, a efectos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se amplía su competencia, porque aquí ya no tienen esa limitación de 90 euros, sino que pueden conocer hasta 6.000. Conocerán los del domicilio, nos dice la ley, del requerido. Y si se fijan en la terminología, que como señalábamos antes es importante y no es baladí, no hablamos de demandado, porque no se ha iniciado un proceso, con lo cual la terminología de la ley es solicitante y requerido. ¿Cuál es el procedimiento? Pues de manera muy escueta, muy rápida, lo podemos resumir en cuatro fases fundamentales. La primera sería la presentación de la solicitud, la segunda la admisión con el eventual señalamiento y citación, la tercera la celebración del acto y, por último, de ser necesaria, la ejecución del acuerdo. Con respecto a la solicitud, como se pueden imaginar, muy sencilla. Hay que consignar unos datos muy fáciles, nombre, domicilio, la fecha y cuál es el objeto de la venencia. No hay ningún tipo de formalidad más. Eso sí, lo que se ha previsto es que en los juzgados haya impresos normalizados, formularios, que de hecho fueron aprobados la pasada semana y publicados en el Boletín Oficial del Estado. De tal manera que ya solo tengo que preocuparme por rellenar las casillas. Y en este punto, quizás ustedes, como letrados, se pregunten, ¿y qué pasa con la postulación procesal? ¿En la conciliación preprocesal hay que acudir con abogado y procurador? Pues es preceptivo, si las partes quieren hacerlo, pueden, pero no es obligatorio. Pueden comparecer por sí mismas. Una vez presentada esta solicitud, el competente, sea el juez de paz o el secretario judicial, con carácter general procederá a su admisión, siempre que se cumplan los requisitos. Y procede al señalamiento y a la citación. ¿Qué efectos tiene, al margen de permitir la continuación del procedimiento esta solicitud? Pues interrumpe la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva. Y los términos volverán a computarse cuando finalice el acto de conciliación. Celebración del acto, la tercera y penúltima de nuestras fases. ¿Qué requiere? Pues como requisitos inequáno que estén las partes. Si no están solicitante y requerido, no vamos a poder conciliar. Y aquí tenemos tres posibilidades. Que el solicitante no comparezca finalmente, se le tiene por desistido y se archiva el expediente. Que el que no comparezca sea el requerido, pues se tiene por intentada la conciliación a los efectos legales y finalizan las actuaciones. Por último, que la incomparecencia de cualquiera de ellos, sea del solicitante, sea del requerido, se deba a que concurrió una justa causa, una causa de fuerza mayor que explica esa circunstancia. En este caso, se procede a un nuevo señalamiento. Y una vez que los tenemos, ¿cómo procedemos? Como se puede imaginar, un acto de conciliación no tiene las formalidades propias del proceso civil. Con lo cual, el solicitante expone cuál es su solicitud y los fundamentos. Podrá acompañarla y podrá aportar los documentos que estime pertinentes. El requerido va a contestar. Y si no llega a un acuerdo, nos dice la ley, el secretario judicial o el juez de paz procurará avenirlos, que lleguen a un acuerdo. Para eso, establecerá turnos de réplica y contrarréplica. Tras esta dialéctica, de nuevo nos encontramos ante un posible triple escenario. Que alguna de las partes alegue una causa que impida la válida consecución del procedimiento. Se tiene por intentado y se finaliza. La segunda, que no haya venencia. El procedimiento termina de nuevo. Y la tercera, que sería lo deseable, que llegue a un acuerdo sobre la totalidad del asunto o sobre parte. En este último caso, ese acuerdo se va a consignar en un acta y lo firmarán todos los comparecientes. Y, sea cual fuere, estos escenarios que se produzcan, el secretario judicial dictará un decreto o el juez de paz un auto que le pondrá fin. ¿Y por qué es importante? Entre otras cosas, por la posibilidad de ejecución. Todos sabemos que los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, por su propia razón de ser, por su propia idiosincrasia, pues generalmente las partes cumplen, porque la solución no viene impuesta por un tercero. Ahora bien, es una posibilidad que incumplan. Y ante esto, lo que nos dice la ley es que el testimonio del acta, junto con ese auto o ese decreto, llevará aparejada ejecución. Ejecución de la que se ocupará con carácter general quien llevó a cabo el órgano jurisdiccional ante el que se llevó a cabo la conciliación, salvo que no tenga competencia. ¿Y cuándo no va a tener competencia? En ese caso que les decía de los juzgados de paz. Si un juzgado de paz lleva a cabo una conciliación de un asunto de 80 euros, podrá proceder a la ejecución. Ahora, si lleva a cabo una conciliación de un asunto de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 4.000 euros, no podrá ejecutarlo. Habrá que acudir al juzgado de primera instancia. ¿Cómo se cierra esta regulación en la ley de jurisdicción voluntaria? Hablando de la acción de nulidad. El acuerdo al que se lleve solo será atacable por las causas que invalidan los contratos. Se da un plazo para ejercitar la acción, también con gran polémica en España, por cuestiones de fondo de bastante enjundia, de 15 días. Y hasta aquí sería más o menos la regulación, los términos generales de la conciliación preprocesal, anterior a la interposición de la demanda. Pero les decía, junto con esta tenemos la intraprocesal. Ya tenemos el proceso en curso. ¿Dónde se regula? ¿Cuándo se lleva a cabo? Pues tiene lugar en la audiencia previa del proceso ordinario. Ya veremos luego qué sucede en el verbal, lo que ustedes denominan la audiencia preliminar. ¿Qué sucede aquí y qué diferencia el derecho español del costarricense? Si no he visto mal, su artículo 102.3 prevé que esta conciliación solo puede tener lugar al inicio de la audiencia. En la legislación española, la conciliación tiene lugar al inicio y al final de la audiencia previa. Al inicio, nos dice el 415, que con parecidas las partes, el tribunal declarará iniciado el acto y comprobará si subsiste litigio entre ellas. Si las partes han llegado a un acuerdo o manifiestan que lo concluirán de manera inmediata, pueden solicitar o bien el desistimiento o, lo que será más habitual, la homologación de ese acuerdo a través de un autojudicial. En todo caso, la ley, el 415, dice que el tribunal comprobará. Es una actuación imperativa e insoslayable para él. Pero denota cierta pasividad y es que en puridad, estricto senso, no sería una conciliación porque no trata de avenir a las partes. Simplemente se limita a preguntar. No obstante, nada impediría, si así lo desea su señoría, tratar de procurar que llegue a un acuerdo e impedir la continuación de la audiencia. Decíamos que había dos posibilidades, o que desistan o que se homologue el acuerdo. Si se homologa, es un auto que tiene efectos de cosa juzgada material. En España la ley no lo dice expresamente. La suya, con un mejor criterio, sí que lo declara de manera expresa. Pero, en todo caso, ya les digo, no existe ninguna duda de que este es el efecto que produce. ¿Y qué sucede si no hay acuerdo? Pues continuamos con la celebración de la audiencia previa, de la audiencia preliminar. Ahora, les decía, nada, hace apenas un minuto, que teníamos aquí, en el ordenamiento jurídico español, una conciliación al final. Y resulta, en mi opinión, ciertamente adecuada, porque aquí, en este punto, al final de la audiencia previa, ya se habrá resuelto sobre los posibles óbices procesales y ya habrán quedado fijados cuáles son los hechos controvertidos. Con lo cual, el juez, el magistrado, se puede hacer una composición del lugar sobre cuál es el conflicto y determinar qué posibilidades hay de llegar a un acuerdo. Sin embargo, aquí, a diferencia de la formulación imperativa del inicio, nos dice que el magistrado podrá exhortar a las partes. Con lo cual, es una facultad, tiene que decidir, y lo hará en función de las circunstancias, tanto del objeto del pleito como de la propia actitud de las partes. Pero, en todo caso, exhortar, aquí sí que estamos ante una conciliación, exige una actitud activa, algo más que preguntar si ustedes han llegado a un acuerdo. ¿Qué resultados se pueden producir? Pues los mismos que al inicio de la audiencia, porque remite al 415, o el desistimiento, o auto-homologando, con lo cual el proceso finalizaría por una transacción judicial. Y si no se llega a acuerdo, pues no pasa nada. Continuamos con la audiencia, proponiendo prueba, y luego el posterior señalamiento para el juicio. Todo esto que les comento de la audiencia previa, de la audiencia preliminar, es en relación al proceso ordinario, pero nosotros, al igual que ustedes, tenemos un proceso verbal en su denominación proceso sumario. Aquí, el 443 copia al 415, y habla de esa comprobación de si hay acuerdo, o si se mostrasen dispuestas a concluirla de manera inmediata. Y sí que se ha producido un pequeño cambio. El mes de octubre, que para nosotros fue un mes de grandes reformas, no solo la que les comentaba antes de la ley de enjuiciamiento criminal, sino también de la ley de enjuiciamiento civil, cambió, introdujo un pequeño matiz. Antes se decía que el tribunal podría invitar. Por lo tanto, nos mostraba una actitud más activa, como el 428. Ahora, el juez, su señoría, cumple simplemente con preguntar. Ya, para finalizar, porque supongo, sí, nada, un par de ideas que les quería apuntar en relación a la transacción. La transacción, para nosotros, es uno de los modos de terminación anormal del proceso que se regulan en los artículos 19 y siguientes. Y sí que es cierto que conciliación y transacción están unidas, pero no deben confundirse. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros, en la audiencia previa o en la vista del verbal, llegamos a un acuerdo y pedimos al juez que lo homologue, el proceso termina porque se ha producido una transacción judicial. Ahora bien, no toda transacción es fruto de esta labor conciliatoria del juez. Puede deberse a un acuerdo que hayan llegado las partes por ellas mismas. Las partes pueden haber acudido a mediación, que es un método autocompositivo distinto y que en España se regula en una ley del año 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, etc. La idea fundamental sería esta. La conciliación puede terminar con una transacción, pero no toda transacción deriva de la existencia previa de una conciliación. Lo cierto es que la transacción no se define en la ley de enjuiciamiento civil. Sí que tenemos una definición, pero a efectos sustantivos, en el 1809 del Código Civil. Nos dice que es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una de ellas alguna cosa, o evitan un pleito o ponen fin al que ha comenzado. Y para que las partes lleguen a un acuerdo, ¿qué se permite en España? Pues solicitar la suspensión del proceso que acordará el secretario judicial por un plazo máximo de 60 días. ¿Cuándo es posible terminar el proceso por transacción? Pues siempre que no perjudique el interés general o de un tercero o que no esté prohibido por la ley. Y la ley de enjuiciamiento civil sí que contiene una prohibición expresa en el 751 y es en relación a los procesos no dispositivos, pues capacidad, filiación, menores, matrimonio, etc. La forma, pues puede ser escrita u oral, dependerá de las circunstancias. Si yo pido la suspensión, voy a mediación y llego a un acuerdo para que su señoría lo homologue, lo traeré como regla general por escrito. Ahora, si se produce en la audiencia previa, se consignará en el acta del juicio y posteriormente se dictará el auto. En todo caso, igualmente, procede la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. Creo que estoy en tiempo y tampoco quiero abusar de su paciencia, de los resistentes a esta última hora de la tarde. Así que nada, por mi parte, agradecerles la atención prestada en estas tres intervenciones, mi agradecimiento y, bueno, esperando que esta sea mi primera vez en Costa Rica, pero no la última. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos